Cada vez son más insólitos los objetos que en nuestra vida diaria pueden ser objetivos potenciales de ataques informáticos. El más reciente en unirse a la lista es el inodoro. Por supuesto no el inodoro tradicional que la mayoría de nosotros tenemos en casa, sino uno de lujo, controlado con una aplicación de teléfono. Expertos en seguridad afirman que este particular inodoro, conocido como Satis y que tiene un precio de 5.700 dólares, es vulnerable a ataques. El inodoro Satis permite la descarga automática del agua, así como controlar desde el teléfono cosas como una ducha de agua, música y emisión de fragancias. Lo fabrica la marca japonesa Elixil y se controla con una aplicación de Android llamada MySatis. Pero resulta que el programa que lo controla tiene fallas y cualquier teléfono con la aplicación podría activar cualquier inodoro, señalan investigadores. El inodoro usa bluetooth para recibir instrucciones a través de la aplicación, pero el problema es que la clave para cada modelo es la misma, lo que significa que puede ser activada por cualquier teléfono con la aplicación MySatis. Los atacantes podrían por ejemplo hacer que la tapa de la unidad se abra de forma inesperada, activar el bidé o las funciones de secado, causando incomodidad o molestia al usuario.